Todos hemos visto vídeos como este O como este O incluso como este Ya os he hecho vídeos explicando cómo funcionan ciertos motores Aunque es cierto que pueden ser un poco... Los pasadores en el extremo de sus varillas de accionamiento Comenzaron a abrir sus válvulas de secuencia asociadas Lo que permitiría que el fluido hidráulico Abriera la válvula de bola del generador de gas Técnicos Así que en este vídeo te voy a explicar Cómo funcionan todos los tipos de motores de cohete que existen Del más simple al más complejo La idea es que cuando veas un cohete Sepas exactamente lo que estás viendo y cómo funciona Te voy a convertir en un experto en cohetería Así cuando tu cuñado suelte una bufonada en la cena de familia Podrás callarle la boca con estilo Y para ello voy a usar todos los medios a mi alcance ¡Becario! ¿Sí jefe? Ve a ver al contable En este vídeo no reparamos en gastos Cómo funcionan de suelte Contable, que dice Astrofiki que quiere hacer un vídeo sin reparar en gastos. ¿Ese ha visto el estado de las cuentas del canal? O empieza a hacer publicidad o nos vamos a pique. Quiero decir, más a pique. Bueno, pues dame lo que puedas, que como suba con las manos vacías, me dejas sin salir en vídeos otro año. Toma, esto es lo único que puedo rascar del presupuesto. Ay, Dios mío. Y ahora vete y apaga la luz, que gasta. Cinco minutos más tarde. Bueno, ¿con qué contamos? Que tengo una idea para un Candy Rocket casero que la va a liar. Eh, pues me ha dado esto. ¿En serio? ¿Un cafelito? Astrofiki. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es un cohete? La definición más simple que puedo darte es un artefacto volador que se desplaza mediante propulsión a chorro. Y la propulsión a chorro es el desplazamiento mediante la expulsión de un fluido a gran velocidad. En este vídeo no vamos a meternos en fórmula porque son un coñazo y no acabaríamos nunca. Aunque sí voy a tener que explicarte los principios que aparecen en esas fórmulas y la relación entre ellos. Pero tranquilo que no va a doler. Apenas. Empecemos con la familia más simple, el ciclo de alimentación por presión. Y dentro de esta familia con la versión más sencilla posible. Sí, técnicamente eso era un cohete. Y no está muy lejos del primer tipo que vamos a ver aquí. El propulsor de gas frío. Espera, espera, espera. ¿Qué? Que se supone que este vídeo es para sentar bases, para explicarlo todo para gente que no tiene ni idea. No puedes lanzarte así como así a describir cohetes sin explicar antes lo más mínimo sobre su funcionamiento. ¿Cierto? Paréntesis. Supongo que todos estaremos familiarizados con Newton. Sí, sé que se hizo famoso para la manzana que le cayó en el coco. Sí, ya. La manzanita. No es para nada famoso por haber descrito la ley de la gravitación universal, o la naturaleza de la luz, o el cálculo infinitesimal, o haber creado el telescopio newtoniano, o las leyes de la termodinámica. Por cierto, lo de la manzanita es una leyenda urbana. Nunca ocurrió. En 1687, Isaac Newton publica su obra Principios matemáticos de la filosofía natural. Filosofie naturalis principia matemática, en el latín original. Vaya manera de tirarse el pegote. En esta obra, Newton explica sus famosas leyes del movimiento, que son la base para el estudio de la cinética en física clásica, y que no vamos a explicar ahora. Movimientos newtonianos. Solo vamos a acercarnos a la tercera ley, llamada Principio de Acción y Reacción, que dice lo siguiente. Acción y contrariam, semper y equalem, ese reaccionem. Sibicorporum duorum acción sin semutuos emper, ese a iguals, in impartes contrarias dirigi. ¿Ya has acabado? Sí, sí. ¿Puedo continuar? Porque te recuerdo que esto es un vídeo sobre cohetería, no una puñetera clase magistral de latín. Ah, sí, 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 dale, dale. No, no. Simplemente, no. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Dicho de otro modo, si en una pista de hielo empujo a otra persona, que pese lo mismo que yo, aplicando una cierta fuerza, ambos nos moveremos hacia atrás de la misma manera que corresponderá a la mitad de la fuerza aplicada para cada uno. Es la razón por la que las armas de fuego tienen retroceso. Básicamente, la fuerza de la deflagración empuja la bala hacia adelante y el arma hacia atrás. Pero como yo ejerzo una resistencia enorme con respecto a la bala, ella sale a varios cientos de metros por segundo y yo solo siento un empujón. Ahora volvamos a nuestro globo. En su interior hay aire a presión. Tanta que vence la presión de los 14 kilómetros de atmósfera que tienen encima y la tendencia del propio globo a volver a su forma original. Es decir, que por un lado está la presión del aire y la resistencia de la goma empujando hacia adentro y del otro la presión del aire dentro del globo empujando hacia afuera. Y ojo, sé que si algún físico está viendo este vídeo le van a sangrar los oídos con lo que voy a decir. Voy a simplificar de manera muy bruta, así que... Tapar los oídos. O desfogaros en la sección de comentarios. Si abro una salida, el aire sigue presionando el globo en todas direcciones, incluida la parte abierta. No lo pillo. Imaginemos que las moléculas de aire son bolitas, que no lo son. Pero por simplificar, imaginemos que lo son. Muchas bolitas rebotando unas contra otras y a cada impacto la mitad de la energía se transmite a cada bolita, dirigiéndose en direcciones opuestas. Las que se dirijan hacia las paredes del globo empujarán al globo. Y como el número de bolitas que golpean en cada dirección viene a ser similar, las fuerzas se anulan y el globo no se mueve. Sin embargo, si abro una salida, ahí no hay pared. Las partículas escapan sin oponer resistencia, por lo que tenemos partículas rebotando contra la parte alta del globo, transmitiendo una fuerza, pero no hay partículas que hagan lo mismo en el lado opuesto, por lo que no hay fuerzas que contrarreste y el cohete avanza. A ver si lo entiendo. Esto es como lo de tirar de la cuerda. ¿Qué? Sí, el juego de tirar de la cuerda. Si hay uno que deja de tirar, pues todo se desplaza para el otro lado. Básicamente, solo que en todas direcciones a la vez, menos en una. A ver, eso es en el vacío. ¿No te estás olvidando de la atmósfera? No, no me estoy olvidando. La estoy obviando para acabar con el paréntesis y tratar el tema de las toberas más adelante. To-ber-as. Cuando toquemos el tema. Más vale porque hay mucho, mucho de lo que hablar. Flujo laminar, presión de salida, subexpansión, sobreexpansión, separación de flujo, ratio de área... ¡Eh! Nos calmamos. ¿Y yo de qué estaba hablando? Y vas a explicar el propulsor de gas frío. Propulsor de gas frío. Pero antes vas a tener que hablar de la tobera. ¿En serio? Al menos, la razón por la que son importantes. Venga va, explicación rápida. Si ya lo ha notado en el cuaderno. A ver, muy rápido. Ya hemos dicho que las moléculas de gas actúan como bolitas. Que no lo son. Pero podemos simplificar para el ejemplo. Supongamos que nuestro cohete está en el vacío. Al activar nuestro motor, tenemos una cierta presión dentro de la cámara de combustión. Del orden de entre 50 y 250 bares, dependiendo del motor. Fuera, hay 0 bares. Así que al ser expulsado, los gases pasan por un gradiente de presión. Esto quiere decir que en la zona de la tobera hay presión. Y si hay presión, hay empuje. Porque hay bolitas que están robotando contra las paredes de la tobera. Así que cuanto mayor sea la tobera, más lentamente cae el gradiente de presión. Por lo que conseguimos más superficie de empuje. Una tobera ideal en el vacío es infinita. Pero como eso es físicamente imposible, al final la decisión sobre el tamaño de la tobera depende de su peso y del espacio disponible en la tapa anterior. Es un compromiso que busca la mejor relación eficiencia-peso. De hecho, solo hay que ver la diferencia entre una tobera atmosférica, a la izquierda, y una, para el vacío, a la derecha. Para el mismo motor. Pero el diseño de toberas atmosféricas lo veremos en otro vídeo. Porque ahora tenemos que tratar el tema de este vídeo. Los tipos de motores de cohete. Sí. ¿Y dónde me había quedado? Ibas a explicar el propulsor de gas frío. ¡Ah, sí, el propulsor de gas frío! Pero eso será en la segunda parte de este vídeo. ¿Qué? ¿En serio que vas a cortar ahora? Se llama cliffhanger, es normal en este tipo de vídeo. Después de toda la turra que has dado, puedes ver la segunda parte justo aquí. Pero antes de irte, suscríbete aquí. Levanta la vista al cielo, sea astrofreaky y además ver... ...fáciles criticar cuando lo sacen el huevo. ¡No! ¡No! ¡No!